suscríbase déle like comente comparta suscríbase déle like comente y comparta juan muñoz oficial tv active la campanita de notificaciones deje su comentario señores yo he hecho mucha entrevista buenas requete buenas importantes requete importantes pero yo me he dado cuenta que aquí el contenido que más corre es el contenido así a la brigandina el contenido así entonces yo estoy molesto con algunos de mis consumidores en redes sociales por la sencilla razón de que yo he hecho entrevistas muy buenas pero no la consumen no la consumen entonces desde que suba una entrevista que tenga que ver con el morbo y la vaina critican pero la consumen se va a virar en realidad el morbo es lo que está dejando la industria lindo no bulto pero entonces señores yo quiero presentarle aquí a todo largo no espérate que tengo mi nombre la hermana sincera hermana sincera qué pasa que todo largo aquí está todo lo largo señores salud de la salud de lo como sea como fluya como fluya ok aquí tenemos como como fluya no tan mal el nombre como fluya está bien es un nombre ella atención tengo el nombre del podcast ya como fluya así mismo no bulto señores como es ya eso es cuando tú declaras algo y lo agarras ya ya ok la hermana sincera háblame un poco de usted bueno hermano y porque eres hermano ya como eres la hermana estamos activos que te hablo de mí yo un cuero rejugado ya que anda buscando y dando y tirando dime como decir un cuero rejugado si es como decir ya cuando alguien te conoce y te ha visto ya como que una portalita repetía ok si te considera una portalita repetía si dentro del auto y pega en todos lados me dicen en todos lados me llaman en todo normal ok actualmente pareja tiene pareja varias claro como hoy y los diferentes ingresos de dónde vienen como varias pareja como varias pareja un decir varios cótomos corriendo por el callejón ok lo ubica en el callejón no espérate por el callejón ok como así por el callejón varios cótomos corriendo por el callejón o por tu callejón ok ok súper qué pasa ya oye es cierto de que hay hombres que cuando tú sale de la discoteca un ejemplo de cualquier vaina y que dejan su mujer acotada y si se van así con de ti cierto no es de la realidad de lo que se está viviendo ahora y eso es hiciste una seña me rostate más a mí hasta me han metido el pie para que yo preste atención a lo que ellos me están diciendo tú supiste como así sí porque yo tengo la costumbre de que yo entro a discoteca y a baño de hombre que yo voy yo no quiero nada de baño de mujer como hace un ejemplo por más así que yo te travestido y todo a baño de hombre que yo adentro porque yo sé el palo que tengo abajo si esa de exactamente exactamente y ahí es que yo consigo las víctimas normal y hasta raro se le encuentran que me dicen y que lo que es allí que tú perteneces yo espérate que yo tengo lo mismo que tú colgando ahí abajo claro entonces como tú le llega que un tigre te interesado en ti bueno eso da en cuando el tigre ya tiene como como un desliz que no es lo contrario de que delante de la gente muy hombre que muy macho revísense si usted no me acepta si usted no me puede tener al lado hay algo raro o sea déjame aclarar algo porque señores miren aquí vamos independientemente de que él sea así aquí vamos a aclarar muchos puntos que son serios por ejemplo el hombre hombre que se considera hombre tiene la facultad de tener el dominio de tener gente de la comunidad a su alrededor y no y no sentirse así mismo porque eso se llama seguridad ok cuando tú eres seguro de tu sexualidad tú vas con todo el mundo de la mano ok claro entonces el que se muestra muy macho y que llévame ese que si yo quede ahí hay algo ajá hay algo miren estos días te voy a echar un cuento ajá la historia no cuento lo que me pasó a story time estoy yo en un lugar con una mujer la estoy tú sabes poniendo bella dando la asesoría sí y eso y llega el primo de ella pues el primo de ella dice verdad que tú acepta todo tipo de gente en la casa y yo me quedo así como mirando de arriba abajo porque no le veo las condiciones para él no acepta a mí a mí y dice ella por abajito ya cuando él se retira él suena que coge y eso y yo míralo ahí quería llamar mi atención un hombre hombre macho hasta me ignora tú no sabía sí o sea que los tígeres que que andan en ese mundo se dan a notar de esa manera ajá y que rechazándote y eso lo que son reales bugarronazo claro que sí señor reprenda al diablo así mismo de que que tan negativo vete a ver que son polos positivos en la cama ok cuatro gente ponen cómo cómo tú identificas que un hombre le gusta independientemente de ese que otro código declara que un hombre le gusta suceso su mismo sexo su mismo sexo bueno hay muchos factores cuando yo me comencé a declarar en el liceo esto era como que llamar la atención era lo mío y ahí era que yo adivinaba o no adivinaba sabía quién era o no es decir un ejemplo yo voy con el relajo de que de seducción si tú te lo coge en serio ya caíte en el gancho tú me entiendes sí porque nosotros los homosexuales lo que nos gusta es seducir a ver quién es o quién no o quién no y ahí es que estudiamos o entra ese no ese está media ese está por tú me entiendes así que vamos nosotros porque imagínate al final de la julgada somos hombres iguales sí verdad entonces cómo es que ustedes las mujeres mira ustedes los homosexuales perdón mujeres modernas identificar mujeres modernas ok que dios no está de acuerdo con eso pero al final eso se sabe no vamos vamos a debatir esos temas ahora mira hace unos días yo tuve una persona aquí que era extranse abre cristiano como se llama eh mel él le le decían cómo era que le llamaban gomba la emperatriz ah sí sí la emperatriz la emperatriz claro yo él ahora es todo un hombre si escuché de él ok yo le hice una pregunta él porque yo siempre veo que ustedes los homosexuales tienen cierta cercanía o ciertos eh eh como compatibles sí con mujeres con mujeres y que ustedes andan con las mujeres más bonitas con las mujeres que siempre están más buenas pero hay algo que a mí nunca me ha con me me ha o sea hay algo que a mí siempre me ha chocado y es como que ustedes logran convencer a una mujer que está requete buena dársela con un chamaquito que te diga a ti si mira yo me quedo de esa tipa como yo la como yo me la doy mi amor es que nosotros tenemos los trucos el cómpute ok recuerda nosotros pensamos como mujer y como hombre es el truco y no es mentira y en realidad la hermana sincera la que te está hablando a mí me pasan pensamiento como hombre y también me pasan pensamiento en la cabeza como mujer ok ya si yo la veo del punto de vista mío como hombre yo voy a saber cómo más fácil llegarle por eso que ya un ejemplo mi amor mira eh el amiguito mío está por ti que lo que vamos a darle vamos a computar ver que tú sabes vamos a resolver porque eso es lo que está si ella no te ve manifieste pues no se manifiesta otra cosa ok tiene que haber dinero claro yo le vengo con la nébula mi amor hay tanto y tanto ya esa fue la llave de abrir ese candado ok y tú tú entiendes que hay hombres que a esta altura de juego no no pretenden un ejemplo declararse y andan no dándolo ni muerto ni muerto con familia y de todo declararse no pueden su suicidio y tú tú has conocido personas que claro y conozco y tú sabes que yo soy una caja fuerte no claro claro y en un ejemplo como tú te das cuenta que un hombre aunque tenga su familia anda por ahí aunque tú no porque un ejemplo tú nunca ha estado con él no porque hay mucho discreto que tú para llegarle mira es un bobo es un bobazo yo he estado con hombres que yo en el acto todavía no me lo creo es verdad sí en san valentín yo tuve con uno que yo dije verdad y dios mío y que el sobrino es amigo mío y que la hermana también y que y cómo me cabe cómo me cabe la cabeza y tienen su dinero de familia si es familia de familia joven pero yo lo que pasó ese hombre quería como suicidarse cuando él se declaró conmigo porque él no tenía confianza en mí tú sabes ya eso como yo decir tai juan tú me gusta pero yo no sé cómo tú lo tomé cuando él vio que yo lo tomé como eso estoy hablando en él yo soy un hombre más yo coño estoy hablando ejemplo mi amor este hombre se puso rojito que él dijo yo siempre tengo como una inclinación sobre ustedes y una fantasía me vino como por fantasioso diga que tenía una fantasía y a ellos dije cómo así cuál tipo de fantasía estar con uno de ustedes y yo vamos a cumplir tela así así pero él no sabía él creía como que yo le iba a conseguir a alguien no yo yo dije vamos a cumplir tela porque me conoce desde pequeñito así y fui yo que tú supiste le abrí la puerta porque hay mucho todavía que tiene la cabeza aquí de decir quiero estar pero todavía no lo han estado y cuando lo prueban se quedan ahí pueden que se queden puede que no le guste y a veces yo tengo amigos que se quedan siendo amigos míos aunque me prueben y no le gusten no le gusta ok y tú ha estado con personas que son amigos tuyos de hace mucho y nunca y no eso hasta ahora mire no se atrevan no se atrevan cuáles son las personas que más frecuentan en el mundo de ustedes que se consideran hombres pero que siempre lo buscan a ustedes los políticos abogados funcionarios ingenieros arquitecto deja ver qué más joseadores si hay mucho mucho o sea una tanda abierta claro pero lo que más frecuentan lo que más frecuentan son los políticos mi amor el lapicero dime políticos que se acuestan con ustedes los homosexuales no con quiénes más y los trans hay pero es muchachos una demanda ok bueno antes de vámonos por parte cuál es la diferencia entre un trans y no y otro que simplemente es homosexual bueno un trans género es alguien que se hace que quiere cambiar el género puede ser aquí puede ser aquí ok tiene que operarse obligatoriamente obligatoriamente si no no es trans ya hemafrodita es cuando viene con las dos partes y un ejemplo desarrolla más hormonas femeninas que masculinas y sucesivamente pero yo me considero tras betty sí yo soy tras betty a mí me gusta mi flow así de mujer y eso pero yo no soy trans tú no es trans muchos no te operaría no i'm sorry mucho me han querido costear pero la inyección de hormonas yo entendería entonces que tú en algún momento quisiera volver a tu estado normal de hombre quisiera no mi amor yo tengo una búsqueda en estos días que yo tengo que quitarme esto esto todo un disfraz normal y ponerte como hombre para buscarme lo que me voy a buscar y tú nunca ha pensado en realmente ser hombre o que tú eres hombre pero comportarte como tal ay no me sale no yo lo he intentado es verdad sí porque yo he modelado y todo y he salido a pasarela comportándome como hombre pero me tiene que salir algo háblame como un hombre que te digo viste no me sale forma que saca tú no pones la voz gruesa no así no que fue entonces en la vida de ustedes como homosexuales qué es lo más difícil de vivir la vida entre bueno en realidad no vamos a ocultar nada lo más difícil de nosotros el miedo es que no acepta la sociedad pero ya como esa barrera sea tú sabes destruido ya quien quiera hace lo que le da la gana ok tú tú pero en el miedo verdad de esos llamaquitos que vienen y eso es que la sociedad la familia lo acepte ser el miedo mío no ser del otro ok el miedo mío era que mi mamá dijera algo que mi papá que mis hermanas pero ya eso está sellado esa cicatriz ya se yo ok porque la mayoría de ustedes aprovechan el momento o las fechas efectivas como por ejemplo febrero 27 de febrero era te un carnaval esos hombres de que tú veas que supuestamente porque obviamente de que hay el carnaval déjame vestirme así no mi amor allí en el fondo tú tienes una niña si hay una niña que todo aquel que en un carnaval se viste de mujer si mi amor no es por dinero ni por nada porque tú sabes que pueden ocultar de que no que yo me vestí así por participar la cosa mentira hay una niña como tú asegura eso si mi amor hay una niña adentro cuando yo me declaré ya en sí yo aprovechó un carnaval fue para poder vestirme así de mujer ponerme todos los asesores eso fue ok ok entonces la mayoría de los que se declaran así en esa faceta en esa en ese ambiente de carnaval y esto y aquello no sé cuál es la consecuencia que viene entonces de allá para acá digo a todo el mundo le sale igual de allá para acá vienen muchas consecuencias porque a mí ya la la gente me comenzó a tratar femenina después de ese tú sabes y primera vez que el hermano sincera subió una foto a la red de vestida de mujer eso fue un escándalo eso fue un déjà vu en el barrio que yo dijo dios mío yo no sabía que se iba a lograr tanto yo también pelotero yo soy queche mi amor y a veces juego outfit tan buen tercera base compa tan buen outfit tan buen piche tan buen eso suena como en pasado ya no existen porque que dime tú ya tú no vas a jugar nada de eso yo juego en baquebolista no te equivoques que yo juego que tú juegas que esos tipos de deportes es verdad pero qué tipo de deportes eso si me ponen normal yo estaba y tú tiras pero tú no tiras de qué no no normal porque yo era pelotero y qué te pasó mi niño dime qué te pasó lo que pasa es te voy a decir ya cuando tú tienes una inclinación desde obviamente tú tienes uso de razón aquí en el cerebro por más que te pongan a mí me llevaban al play era con todos mis hermanitos y estoy yo jugando yo pensaba en otra cosa sí que tú pensamos que muñeca ajá y eso yo yo tenía varias muñequitas abajo en la cama que yo le hacía peinado corte y cosas así pero eso era oculto mío nada más lo sabía una hermana mía ok y qué tú quería hacer cuando tú era niño cuando yo era niño yo quería hacer como decirte lo que estoy ejerciendo ahora comunicación yo estoy estudiando comunicación pero yo tu maquilla y el micrófono en la boca y eso siempre me ha gustado tener un micrófono ok por un micrófono de hablar no eso de electricidad a veces de carne normal que batalla pero dime una cosa porque la mayoría del que es homosexual en su casa hay un altar o tiene que estar ligado a cosas de altares porque si en realidad te voy a decir algo tú sabes que esos son espíritus que se le adhieren al cuerpo si ya tú le da chances a que entren o le abre puertas tú sabes que van a entrar la puerta mía se abrió fue cuando yo tuve relación con un vecino mío el vecino me incitaba como a tener algo con él fui yo que me lo insinué porque el vecino no era de ahí pero ya él ve mi chamaquita reciente verlo gesto y yo todo el tiempo constantemente ahí mira lo que tú haces constantemente tiene resultado y qué edad tú tenías cuando esa persona hizo eso 13 el hombre va a caer preso no mi amor él no va a caer preso porque yo lo amenacé esta es la hora en punto de que él me da cuarto todavía para no salir a la luz pero si hablo pierde si hablo pierde ahí mi madre hay un asunto con ustedes cuál y es que ustedes le hacen mucho bullying cuando pasan por los sitios de la voz o sea por ejemplo yo he visto parles de vídeos tuyos donde la gente empieza a bucearte a normal un amigo mío que te subió en estos días de que mira mira este mira que manganzón viene ahí fulano te buscan sí o qué pero fue de aquí de baní pero no se veía sujeto también que te subió a sujeto me subió en san cristóbal una vez que yo vea por ahí por la calle pedro allá al así de que diablo que chapón y yo ay dios yo vi ese vídeo la gente me lo mandaba en pila y yo pero sujeto era curándose cuando viene a ver no obviamente que yo soy algo extraño la gente cuando me ve en la calle va a tener que sacar más cámara obligados a que un pablo de luz como porque esto extraño vestido de mujer con un flow extraterrestre y mi madre dicen dios mío de dónde vino de qué galaxia ok voy a hacer algo profundo un poquito profundo contigo a mí me encanta lo profundo no hablo de ese tipo de profundidad cual no hay un momento tú llegas en la noche y te pregunta que por qué tú decidiste ser así o quisiera el propósito que dios tiene conmigo él me lo recuerda todas las noches cuál es ese todas las noches en realidad cuál es ese propósito un propósito un propósito de que tú me estás viendo ahora aquí pero mañana yo puedo ser diferente que es lo que queremos todos amén diferente pero tú no ha llegado al punto de un día qué sé yo sentirte depresivo llorar no está la vida dios está trabajando en esto conmigo porque sabe que hay muchos pensamientos de querer no existir en este mundo pero ya cuando viene la palabra que tú dices porque estoy aquí y él dice es por un propósito tú naciste por un propósito él nació por un propósito todos nacimos por un propósito realmente la vida fue el que te la dio él tiene el propósito de esa vida y yo me siento claro han llegado momentos de aflicciones y que las lágrimas te salen de donde tú no la tiene y tú dices dónde que me está saliendo ese sentimiento y eso y yo digo señor en tu mano estoy algún día yo sé que tú vas a hacer algo el momento más crítico tuyo el momento más duro cuál ha sido cuando me fui de mi casa qué pasó o tú sabes da la maldad al pecado a una vida desordenada aunque obviamente yo me vea así desordenado yo estoy muy acostejadito ya porque anteriormente cuando yo salí de mi casa era un desorden de vida demasiado desorden desorden en qué sentido que a qué era lo que tú que a qué que tú llamas desorden tan desorden tan desorden que tú puedes decirle desorden o haciendo ría trío a diario contratándome robando a de todo tú robaba también claro y cubiaba tigre y de todo pero que eso no deja en realidad tú 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 vendía tigre el ejemplo de que de que está en tal sitio es no que pasa esa maldad dios ok cuando tú dices cubía cómo era metete que con un tigre en la en la en una habitación en una cabaña y tú sabes atracate atracalo normal ok no me tengas miedo que ya esa vida pasa qué otra cosa tú hacías mientras andaba en ese bueno te sacaste en ese mundo así tú sabes yo llegué a consumir no te voy a mentir porque tú sabes que uno quiere aprobar de todo uno obviamente cuando se lanza a la calle eso es como cuando tú por primera vez le pon un dulce a un niño recién nacido que nunca ha probado le va a gustar dime iba a saborear iba a seguir a ver qué se siente pero en realidad yo desperté a tiempo y lo estoy haciendo esa vida no deja nada a la que me están viendo no deja nada ok tú sabes que aquí yo te había hecho una entrevista anteriormente y mencionamos algo que aquí frecuenta mucho que son los que están en la avenida así veo que como que le han bajado un poco a eso como que ya mi amor porque que ya no hay vida ya las cosas se están haciendo vía mira aquí ok esto es una empresa que tú aquí te puedes prostituir desde el teléfono si inteligentemente tú no te tienes que estar quemando en la calle ok eso ya está de mi grado de que tú vestirte bien fabuloso y para tener una equina gata para la avenida y eso nunca nunca te llegaste a parar la avenida claro tú sabes la entrevista anterior lo camionero era mi estilo pero ya yo cambié de ese ámbito y en realidad yo llegué con mucho camionero pero ya cambié el proceso ya es aquí y eso era lo que más abundaba en esa vida en esa época así cuando yo me lancé y los camioneros son terribles no terrible no ellos van lejos hacen su servicio y eso yo lo considero un ejemplo que te toque un viaje de si van y pagar a una podríamos decir que la mujer que tiene un hombre camionero no sabe lo que tiene si lo tiene seguro porque ellos ganan mucho pero por eso no porque entonces ellos ganan mucho pero entonces no espérate que ahora mismo no hay amor ahora mismo hay conveniencia tú me da y yo te doy lulario lejos y dime quién hacen gente ok entonces vuelvo y repito la mujer que tiene un hombre camionero puede decir que tiene un hombre bueno puedes decir que tiene un hombre trabajador pero no te aseguro que ese miembro sea tuyo solo no te lo aseguro no te lo voy a asegurar y tú me cú sabes no te cústame la hermana sincera está aquí te encontrado problemas tú alguna vez por eso pero le salió huyendo le salió es que yo soy culebra yo me muevo rápido ok cómo se dio ese problema y por qué bueno tipo de problema desde que matrimonio y sí sí de que mujer celosa contigo tú le quitaste un hombre a una mujer o a un hombre se le dio para ti ella pensó el hombre tenía mucha confianza conmigo porque que los hombres que yo le quito a las mujeres ya no nunca se van a dar cuenta cómo va a ser no espérate que no se puede porque tú le ha quitado hombres mujeres no diga que le ha quitado estado con hombres que tienen sus mujeres normales y se african contigo obvio qué tiempo qué tiempo se ha africado un hombre que tenga su mujer contigo no pero todavía yo tengo hombre africado que dan su mujer a costa estantar que hay hombre que compra de hace pan y la muele y le da para que se acueste no te rías no te ríes como a mí me da pena porque soy una vaca muerta tú eras los tigres no comprando para ti ella en la noche van a dejar morir a mujer mira ay 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 de todo mi loco es tan tal que un tipo me confesó de que yo hasta he molido uñas y de todo y yo ay espérate para dormir la mujer ni un cuero ya ni un cuero y yo bueno parece que en realidad nosotros los homosexuales tenemos mucha demanda sí porque yo digo como yo dejar la mujer el hoyo fijo que yo tengo para salir adivina como lo hace con un con otro como lo hace mucho yo lloro es verdad eso me aflige si yo es que yo me pongo en el lugar de la mujer en realidad ok y yo digo ay dios mío está sufriendo la vaca muerta esa no despierta hay un asunto ustedes en su gran mayoría bueno eso está como dividido hay homosexuales que se ven raquísticos paupérrimos y hay homosexuales que consiguen dinero se limpian y se vuelven unos riquitos como ustedes hacen eso bueno en realidad es como tú te reflejes si tú te quieres ver paupérrimos toda tu vida que haces coge todo el mundo un ejemplo es como decir tú me pitaste ya yo voy allí y un ejemplo tú me computa y yo me fui yo no me estoy dando el valor eso es negociar eso es tú dura un tiempo el mayor puesto a tigre dura un mes atrás de esto hombres hombres porque el que el valor te lo da tú el valor viene de adentro si tú lo que anda cogiendo parásito y cogiendo a tú el que te diga vamos a dónde está el valor tuyo hay bobo hay bobo por eso es que nunca van a alcanzar a la miseria siempre va a estar de su mano tú nunca has chocado con la realidad de que si cristo viene si te mueres así si claro si si en algún momento dios te ha dicho que una de una manera para que él te cambia tú has tenido un encuentro con dios claro yo he tenido un encuentro con dios mira hace dos años atrás yo iba por la calle ya mira si ni un peso andaba yo como señor el tiempo ese que te dije que me fui de mi casa y eso y lo daba así de gratis por nada por plato de comida y de todo y yo le dije señor y entonces para cuando hasta cuando yo desde mi alma diciéndole y algo me dice eso era ya donde vive mi mamá en san cristóbal y algo me dice métete por un monte así mi mito fue yo me metí por un monte y yo salí a un lugar de oración cuando yo salgo ese lugar de oración hay un muchacho que me conoce y me dice oh wow qué raro tú aquí y cuando él me dice esa palabra yo dije no fui yo que vino a mí algo me trajo te llevaron sí porque ya yo de camino venía como lamentándome de como mi vida así y y así mi misto él me dice el tiempo mío es perfecto por más que tú te así no te aflija mira ahora mismo yo tengo una batalla interior porque es como que algo me dice hazlo algo me dice no lo haga y eso y eso te lleva como a la depresión pero eso lo que tú tienes que hay que luchar que la voz que te dice hazlo que es lo que te dice que haga que sea así como tú está viendo ahora y es siempre constantemente así así que sea así en el interior yo no lo quiero por cierto ok pero es algo más fuerte no más fuerte que dio ok pero más fuerte que esta carne en realidad te aprieta te aflige me ata y eso y cuando lo quiero dejar como que me trae recuerdos estoy intentado dejar claro el año ese que te dije hace dos años después que esa persona me oraron yo visitaba ese lugar de oración ahí ellos me estaban liberando pues tú supiste que obviamente una guerra constante yo me quedé tres meses en la iglesia pero limpio así que yo me miraba en el espejo yo decía y es verdad y es verdad así déjame demostrarte una foto de cuando tú ya no te vestías así wow dios mío me acuerdas de algo que en realidad mira dios tiene un propósito con cada quien mira quiero aprovechar el momento además de decirte lo a ti decirle a todas esas personas que son así como tú que tienen preferencias sexuales de su mismo sexo dios mío juan muñoz wow mira mira aquí se ve no porque tiene el privito tú sabes ok ok mira a veces en realidad hay que yo pertenezco es que tiene el privito pero ok ahí ahí se ve ese soy yo hace dos años queriendo que dios haga algo en mí ese era ese soy yo en realidad qué pasa wow si soy yo aunque nadie lo crea aunque obviamente la gente diga lo contrario pero mira hay que llorar por ti para volver ahí otra vez yo voy a volver ahí porque yo lo declaro a mí por más que tú estés viendo ahora tengo que volver porque ahí es que hay un moreno fino ahí es que yo pertenezco en realidad por más que tú vea eso hay que yo pertenezco que te llevo a ti a tomar este es siempre sido mi estilo sí pero hubo algo que tuvo que haberlo despertado oye yo no nací así como tú estás viendo ahora yo nací en el mar en la cuna de la iglesia ok tú sabes que obviamente la salvación no va a ser fácil dios no te va a poner una salvación en un plato de que hay que luchar por que luchar por esa salvación y en realidad yo estoy luchando por ella pero es declarar a cristo con tu boca y confesar a cristo con tu boca y ya sí pero recuerda que es como dar frutos por más que yo diga ay voy a salvarme no tú tienes que ver un cambio tú tienes que ver un arrepentimiento en mí para yo ser salvo yo tengo que arrepentirme de todo lo que realmente realmente de todo hasta de los pensamientos más profundos en mí y han habido algunas personas cercanas a la iglesia que te han tirado con con su segunda intención claro mi amor el diablo te ha metido en la iglesia y donde tú crees que está afuera en la calle y el reina ahí no yo no creo eso mamá papá espérate excuse me dentro de la iglesia la peor batalla es que se está peleando yo cuando decidí seguir ese camino no había una noche que yo no tenía que levantarme a las tres de la mañana donde dio me revelaba todo lo que estaba pasando y lo que hacían en contra de mí a mí yo entrando en ese proceso me llegaron a aprender vela escribir mi nombre todo dios me lo reveló todo 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 y en realidad ahí es que se está moviendo más el diablo lo que quiere ganar armas recuerda lo que se están salvando y queriendo salvarse ahí es que él está mandando la legión a hacerle la guerra métete en el nivel espiritual ya yo no te estoy hablando de no no yo estoy claro yo conozco todo ese sistema pues claro siervo y de todo que te escriben claro que tú quisiera cambiar independientemente de verte hombre hombre neto hombre que tú quisiera cambiar no entiendo porque yo ahora mismo me cambio esta trenza tú me da una ropa de hombre pero cuando te digo cambiar te hablo cambiar definitivamente a de interior esa aquí es que dio estar trabajando esa aunque tú vea esta imagen dio está trabajando desde adentro pero tú sabes que hay personas que decimos que lo que nosotros tenemos por dentro es lo que se refleja por fuera si yo sé pero imagínate entonces si tú estás trabajando por dentro debe empezar a ver un cambio o debe por lo menos verse la intención de que tú estás por cambiar porque por ejemplo yo antes me ponía arete si yo pudiera ponerme arete pero entonces cuando yo consulto y me dicen no es que ya tú esa esa no es tu línea si hay un ahí hay una una marca que me identifique me dice a mí que usar arete no es mi línea y por eso yo evito usar arete entonces yo trabaja esa parte o sea hay una parte donde te dice a ti que vestirte como mujer no es tu línea porque tú eres hombre pero entonces no no empiezas a trabajar esa parte ojo yo no te estoy juzgando no estoy hablando te estoy hablando del procedimiento del cambio sí bueno ahora mismo como tú me puedes ver yo llego a mi casa y yo me voy a poner ropa de hombre ok si yo me visto de hombre normal en mi casa pero hay algo que me impulsa sal así perra maldita zarosa la calle que te vean que se burlen hay algo que me dice que así que lo haga y yo tú has estado con mujeres y muy rico por cierto tú has estado y mira que con mujeres que lo que dio hace lo hace bueno mi amor que pero creo que yo pero tú siendo así hemos suelto estado como claro y cómo se da eso bueno eso se da ya en orgía tríos y así y mi madre eso es muy rico verdad en realidad yo les sorto a esos homosexuales que no han aprobado lo natural que dios hizo pero si yo no lo mira eso me repugnaba en ande a mí sin yo probarlo yo dije diciendo ay ay ya para allá mire mi loco despierte si en realidad por más que yo sea así claro yo lo he probado y no será una sinvergüenzaría tuya de que estás y de que de que de que es el estado natural lo que dios me hizo fue para yo meterlo en un hoyo por más que yo ande pero no en no en ese tipo de hoyo en el tipo de hoyo de que de que de que tú tienes no yo sé pero yo en mi interior y obviamente siendo hombre 100% yo sé que eso lo que él me dio fue para meterle una vagina y porque tú no te decides definitivamente hacerlo ya directamente y siempre en una vagina no sé si me gustan las dos cosas pero más me gusta que tú sabes pero tú sabes que a dios no le gusta que te gusten las dos cosas pero yo sé que él me va a quitar eso ok tú sabes que dio la biblia dice que dios hizo a adán y a eva no adán y esteban no yo sé que sí ni a eva ni a su cena ni a susanita ni a evita adán y a eva no adán y a esteban no adán y eva entonces señores cristo viene cristo salva cristo es la solución te puedo decir que aunque tú te vistas así te vistas así en algún momento dios y dios va a ser un cambio amén yo sé que dios va a ser algo poderoso amén yo sé que dios va a pensar va a empezar a transformar tu vida y me gustaría que los que te conocemos no te sirvamos de piedra de tropiezo sino que en tu en las oraciones cargamos tu nombre amén que declaremos cosas positivas para ti cristo te ama cristo va a ser algo grande contigo yo lo sé amén juan y espero estar vivo para verlo amén si todos pensaran así como tú me estás declarando todas esas palabras fueron éxito pero es que este mundo lo que te quiere ver en el hoyo no yo de eso estoy claro de eso estoy claro la gente no te ayuda la gente lo que en vez de darte la mano te mete el pie para que te vaya con todo lamentablemente puedo decirte que tú eres una excelente persona dios tiene un propósito contigo al final de la jornada ese propósito solamente que dios no quiera no se va a cumplir y dios quiere que se cumpla ya no hay nada que impida que se que ese propósito se cumpla y yo puedo declarar en el nombre de jesús que tú no muy lejano estarás predicando la palabra está llevando estarás llevando la palabra y estará dando tu testimonio de cómo dios te cambió amén declaralo así que así será amén gracias por tu visita suscríbanse de like comenten y compartan juan muñoz oficial tv activa la campanita estamos activos niñao